hola qué tal amigos muy buenos días cómo están espero que estén muy pero muy bien los saludo con muchísimo gusto por aquí ali por aquí mi amado esposo hola y pomita por acá amigos pues gracias por estar aquí el día de hoy vamos a este bueno me van a acompañar los invito a que me acompañen este día andamos para acá en la ciudad no empiezan a renegar que no quiero ver les va a pasar el chanchito se lo comió el lobo feroz si no nos acompañan ya ven ustedes no renieguen ustedes vengan con nosotros que estamos grabando con todo el cariño amigos son casi las 10 de la mañana vamos a un parque a la revelación del sexo del bebé de un bebé este y pues nos piden que vayamos vestidos que vayamos vestidos como nosotros piensemos que va a ser bebé si es niño pues azul si es niña rosa y ustedes qué significan qué se imaginan toda la familia vamos de azul pomita también con algo de azul todo es de azul porque nos imaginamos que va a ser bebé no les voy a grabar mucho del evento porque pues es un evento muy familiar de unas personas que queremos mucho pero no nos vamos a grabar pero si les voy a grabar el lugar donde vamos amigos porque es un parque donde yo grabé ahí cuando llegamos a los 100 100 suscriptores o sea 100 100 100 100 suscriptores y entonces ahorita voy a ese mismo parque que yo por un momento pensé que íbamos a estar pescando también los 100 mil pero bueno estamos muy cerca a 11 mil y cachito entonces igual y grabó un poquito por ahí para que ustedes me acompañen y vamos a hacer algunas otras cosas más durante el día así que bueno pues vamos a ver nosotros vamos a bajar a comprar algo este para llevar porque no sabes ni qué llevar entonces a ver qué compro por ahí amigos miren qué preciosa flor qué bonito yo me acuerdo que cuando yo me quedé en el rancho allá en el rancho rancho estos se daban en el en el en el monte en el cerro era tan bonito verlas y ahorita que las las miré aquí en esta jardinera pues llamó mucho mi atención me acordó me acordé de mis tiempos de infancia preciosos maravillosos me acordé de mis tiempos de infancia preciosos maravillosos los captos quién es amante de los captos a quien le gusta una gallineta guau la niña encontró una gallina las gallinas podrán salir de cómo podrán salir dentro ellos nosotros podrán salir de ellos pero ellos nunca salen de nuestro corazón algo así algo así va al asunto bien por acá qué bonitos miren este que grandote está y ya muchos chiquitos por ahí muchos babies guau por ahí encontró algo por ahí encontró algo miren oh cuántas mariposas hay un tipo de mariposas guau un tipo de mariposas palones un tipo de mariposas amarillas y ahí arriba mami mira también ahí arriba hay mucho lástima que no vino pomita sino que le hubiéramos sacado una foto con todas esas pomitas ajá ni modo y aquí está mami mira cómo cómo se va haciendo la mariposa crisal crisálida de 8 a 10 días oruga huevo adulto ahí está cómo cómo inicia así es más bien así el el ese de las mariposas pues vámonos amigos para allá amigos pues bueno ya estamos por aquí ya casi de momento de regresarnos al carro se viene al carro de regreso pues ya terminamos aquí lo de la revelación del sexo de bebé y salimos victoriosos resulta que sí fue niño fue niño el 95% creo que nosotros y otros dos niños chiquitos venían con azul Pero el 95% De los invitados venían de color rosa O sea que la mayoría Sospechaba que era Mujercita Y nosotros veníamos De azul Y nosotros veníamos de azul De azul y adivinamos mami Si amigos Este matrimonio ya tiene un niño Entonces Ya está embarazada de su segundo bebé Y resulta que Es niño también Entonces pues ahí está No les grabé mucho de ahí De eso Ah miren les iba a enseñar por aquí Una gelatina que no me ha comido Mitad rosa mitad azul Muy jamaica De mosaico Ahora jamaica De mosaicos Y bueno pues yo ahorita Yo creo que vamos a aprovechar a mis padres para ir a comer algo Y este Ir a hacer algunas compras Aprovechando que andamos por acá en la ciudad a hacer algunas compras Tengo también un regalito pendiente De un compañerito de la escuela de la niña Un amiguito de ella Que lo invitó Pero fue cuando fue el evento del día del niño Y no pude comprar su regalito Entonces le quiero comprar su regalito Quiero comprar algunas cositas Por ahorita por el 10 de mayo Para No falte que voy a visitar a mi mamá Bueno a mi mami Un regalo especial obviamente Pero que a la tía Bueno la familia de mi esposo Más que nada Que vamos y le llevamos un regalito Cuando llegar con las manos ¿Quieres comprar algo? No Entonces a ver ¿Qué más compramos por ahí? Ya les grabo más al ratito Amigos Está lloviendo con granizo No se mira casi amigos Miren que granizada Allá en mi rancho En mi pueblo No llueve así Ese carrito de planta Ya se paró mejor Miren que granizada Órale 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 Plátano Dos por veinte Diez al kilo Bien barato Miren Y vamos a pasar A pasar a comer Por ahí a los tacos Que a nosotros Nos gustan a los amigos Pero ya no pasamos Ya para acá Escucho Nos damos Debajo del puente Si ya no pasamos Solo pasé a comprar Por ahí unas sábanas Para los Para las Para la cama Para el colchón Que andamos navegando Acá con mi mami también Que ya no tiene Compré ahí unos Una Hasta ahorita llegando a la casa Les enseño Y mejor ya nos vamos a la casa Porque está lloviendo Y las niñas Alinita anda media enfermita Entonces ya mejor vamos Amigos Y bueno pues ya gracias a Dios Ya estamos en casa Ya vinimos Ya llegamos Nada más que si Se viene bien fuerte la lluvia Hasta que no paró La lluvia ya pudimos bajar Y bueno por aquí Les quiero enseñar Eh miren Aquí vamos a ir a comer Primero que la finca de San Marcos Luego quedan los tacos Desde el compadre Al último vamos a terminar Con pollito Fue mi esposo Mi esposo Que ha comprado Un pollito rostizado Tengo tantitos frijolitos Ahí Te calentando ya las tortillas Y con eso vamos a comer Entonces algo rápido Porque ya es tarde Tarde Ya son ¿Qué horas son? Las cuatro de la tarde Y no vamos al almorzado Más que ya unas tostadas Que comimos allá Con lo del De revelación de sexo de bebé Pero sí pues fue algo más ligero Miren Les quiero enseñar Las cestas que compré Miren Compré estas cuatro Les digo que hemos estado Batallando con mi mami Porque antes Estamos con una Lava y seca En la cama Este Y allá en el rancho Pues no conozco Nadie que venda Entonces aprovechando Que vine acá a la ciudad Pues agarré cuatro Y trae lo que es La funda del colchón La funda de las almohadas Y la sábana Miren Escogí esta cafecita Con rayas más oscuras Esta como color crema Con rayas Con flores cafés Esta naranjita Y esta Este Morada A ver ¿Cuál le gusta a mi mami? Le voy a dejar unas ahí Y unas para mí Pues bueno Ya vamos a comer Tengo mucha hambre Amigos ¿Qué creen? Estamos a punto De comenzar a comer Bueno ya tengo todo Aquí en la mesa Y se nos fue la luz Dice mis esposo Es momento de poner Los románticos Prendió la vela ¿Ven que tengo una vela? Que le envío un saludo A mi Gaby Mira Gaby La vela No la ocupamos para eso Precisamente La ocupo para Romantizar mi casa Pero Dice mi esposo Un momento de poner un romántico Voy a poner la linterna Para que se vea un poquito Si no Le vamos a Ajerrar a la boca Pues ahí está el pollito Amigo Es pollito rostizado La vela Para alumbrarnos Pelea un poquito De pepino Frijolitos Tortillitas Y pues vamos a comer Y pues vamos a comer Voy a aprovechar ¿Está bueno papi? Ajá ¿Está bueno Ale? Gracias ¿Sí? ¿Y pomita? Ay mi madre Aquí estamos comiendo Como los tiempos de antes Este Con la vela Obscuras A la antigüita Está bien bueno Amigos y bueno Pues ya después de que terminamos de comer Gracias a Dios A Dios Disfrutar los sagrados alimentos Pues este Si llegó la luz Ya tenemos luz Como está bien nublado Está lluvioso Se está yendo la luz Pero bueno Lo bueno es que ya regresó Porque hace frío Hace frío Y luego así Todos oscuros Pues te imaginas Amigos Ahorita estamos aprovechando Este La tardecita Vamos a Bajar todos los peluches Ya los he terminado de bajar Mi hija de arriba Y los vamos a acomodar Y voy a limpiar un poquito También de aquí Por ahí tengo mis cosas De mi maquillaje Y eso Y aquí abajo tengo Un poco de desorden De ropa de dormento La quiero comer también Y ahorita mientras Hacemos esto Para que ustedes nos acompañen Ali pronto tenemos Que donar peluches Ok Ajá ¿Tú me vas a llevar a donar? Ajá Gracias mi amor ¿Te dieron el bonito acto De donar? Ya Gracias Pues vamos a acomodar El tripié por aquí Que ustedes no se me caigan El caballo El caballo Mamá ya pomita As pancás Suscríbete Un saludo billboard No te va a dar Gracias Gracias No te va a dar watch y así es como quedó miren, una parte de los peluches de las niñas tienen otra parte por acá por ahí en esta cajita tengo moñitos por ahí tiene algunas mochilitas de su escuela este globo se lo dieron cuando fue la reina de la primavera por aquí su banda por aquí sus moños este se lo dimos a papá miren el primer día del padre se lo dio Ale primer año, el 21 de junio del 2020 y bueno, pues voy a comenzar ya ahora si a ordenar por acá amigos aquí tengo un poquito miren de mis maquillajes pues tengo mis labiales mis sombritos este lo tengo aquí porque cuando me voy para que ando de un lado para otro me voy para el rancho aquí he hecho lo básico y ya me llevo y por acá pues tengo la ropa de de dormir pero ya tengo mucho desastre voy a poner a ordenar un poquito por ahí mientras ustedes me acompañan va voy a sacar todo gracias mi amor este vestido me lo quiero poner ahorita para el 10 de mayo me gusta mucho y meterme unas fotos con él y yo se me saltaré en un pie oh, la niña sabe saltar en un pie combina con mi blusa ¿papá? 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 chima, la tapa mamá, ¿papá? ajá pues amigos aquí yo creo que voy a también a comenzar a sacar más ropita para donar por ejemplo esta blusita me encanta me gusta pero ay no sé ya tiene un tiempo que no la uso pero voy a sacar para regalársela por ahí a alguien el color me gusta mucho es como un color ladrillo esa este suéter también me es muy calientito y todo pero ¿saben qué no me gusta? que luego quiero lavar los trastes o si se me están bajando las mangas está en excelentes condiciones pero yo creo que que ya también agua agua ay corazón lo sacamos y que alguien más lo use y así igual voy a sacar cositas de aquí esta blusita esta no sé qué está haciendo aquí porque esta es de el rancho hay pomita hay pomita espérame este queda un poquito grande pero me gusta mucho el estampado y que es bien florarte está bonita ¿te gusta pomita? la vamos a dejar para llevarla para para hallar el rato pero bueno vamos a continuar pues listo amigos ahí está chulada si ustedes se sienten un poquito aburridos tienen malos pensamientos como que no hayan que hacer o no pueden dormir en una noche de esas que que por más que quiera uno se voltea para allá se voltea para acá sáquense un cajón del ropero del tocador del armario y pónganse a ordenar pónganse a sacar lo que no necesitan y vean van a ver que les va a ayudar además de que van a limpiar van a se van a sentir mucho mejor y bueno recuerden lo que no usaron en un año ya no se lo vuelven a poner así que regálenlo donenlo quémelo tírenlo pero a despacio no se van a estar almacenando cosas ahí bueno este amigos estoy tratando de contactar a una chica que admiro muchísimo youtuber si saben de quién se trata déjenme que abajo en los comentarios ojalá que me contese de hoy a mañana para ver si la puedo ir a saludar la puedo ir a visitar la puedo ir a conocer sus animalitos su gallinero aprovechar que ya ando por acá y si no pues ni modo fue seña de que no nos pudimos contactar este ya les grabo a ver qué más no sé si otro video de acá de la ciudad si es que logro coincidir con esta muchacha y si no pues ya será de regreso al rancho a ver de qué les grabo que tengan excelente y bendecido día o excelente y bendecida noche depende que a qué hora estén mirando este video gracias por acompañarme gracias 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 de verdad y si todos nos te suscribes suscríbete please no seas malo no seas mala estamos a nada de llegar a los 100 este gorro amigos eran de una persona muy muy especial de empaponcho mi papaponcho le digo así a mi abuelito que está en el cielo y con él me crie de chiquita y él me vio como una hija prácticamente que me crie en un rancho maravilloso con él y esta gorra era de él la guardo como la usó él muchos muchos años este antes de que partiera de este mundo y desde entonces para mí es un gorrito especial no sé cada que lo tengo puesto me siento no sé siento bien bonito bueno les envío un cordial salud gracias por volverse parte de mi familia cada vez me estoy sintiendo con más confianza con más libertad de irles platicando un poquito más de mi vida yo sé que mucho me han estado preguntando que quieren saber más y sé que lo lo su su interés de conocer más más de mí es bueno es bueno porque somos más los buenos en este canal los que me están ayudando que uno que otro si sañosa si sañosa más bien si sañosa porque a veces tristemente entre mujeres nos andamos dando y más bueno ya mejor no digo porque si de por sí no digo dicen que les ando tirando por ahí en directo ahora que dijera ustedes se imaginan mi corazoncito limpio gracias a mi padre celestial cuídense mucho que tengan excelente y bendecido día y se los dije una vez vuelvo a decir que con muchas ganas mucho se despide y pocas ganas tiene día si ustedes saben los quiero está frío está nublado afuera está lloviendo yo voy a puse una rechita con chocolate para merendar y ya irnos a costar gracias los quiero Dios los bendiga bye bye y lo debajo y lo abuelo y lo abuelo y lo abuelo te va a decir